Muchas gracias, estamos en el Instituto Oficial Perla de Urlúa, donde ha llegado poca gente, ¿verdad?, a ejercer el sufragio. Estamos en una de las aulas donde se ha apostado la urna 7605, estos son del Partido Nacional, ¿verdad? Vamos a hablar con algún representante de la mesa para que nos diga, ¿usted de dónde viene? ¿Es representante de una organización? Buenos días, soy observadora del Censo Nacional, sí, correcto. ¿Cómo ha observado el proceso a lo que va en este día? Pues hasta ahorita, gracias a Dios, bien, la gente está votando, ahorita en la mañana pues no hay mucha carga electoral, esperamos que en la tarde haya más personas que salgan a votar. Por el momento en el Perla de Urlúa, todo tranquilo, han votado 11 personas y todo está bien. El llamado entonces para los ciudadanos para que se aboquen a la urna, ¿verdad?, que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, tenemos el resto del día, entonces estamos esperando a que las personas salgan a votar y ejerzan el sufragio. Se abrieron a las 5 de la tarde las urnas y serán... De la mañana. Perdón, se abrieron a las 7 de la mañana, perdón, las urnas, y a las 5 de la tarde habrá... ya cierre, pero si hay necesidad, ¿la ley lo permite que puedan seguir votando? Bueno, generalmente las urnas se cierran a las 4 de la tarde, excepto la mesa, tienen alguna prórroga, se va a elevar una hora más. Una hora más, bueno, ¿cómo se llama usted? Cris Hernández. Gracias, Cris Hernández, bueno, observadora, que es importante que vayan. Vamos a hablar con una de las representantes de la mesa, para Teleprogreso, pues, estamos en vivo y en directo. Encuéntanos, ¿cómo ha visto este proceso hasta este momento? ¿Han llegado o no han llegado votando? Buen día. Sí, la afluencia de personas ha sido muy poca, realmente solamente han venido como unos 12 personas, en lo que va de que iniciamos el proceso de votación a las 7 de la mañana, y a esta hora, 8 y media, 12 personas únicamente. ¿Cómo se llama usted? Indira García. Indira García también es una de las que está en la mesa de... representando, o perdón, representando esta mesa, y hemos hablado también con una de las observadoras, poca gente ha llegado a votar, ¿verdad? Esperamos que los ciudadanos progreseños, especialmente, se aboquen a las urnas a votar. Desde el Instituto Oficial Pérdida de Urúa, hemos estado transmitiendo para Honduras y el mundo, a través de todas nuestras redes sociales y nuestro equipo diseminado a nivel nacional. Nuestro lema es, en estas elecciones, que usted venga a votar. Votar es su responsabilidad. En nuestro lema, Alianza de las Elecciones Internas 2021, volvemos a Estudios. Germán Amaya, Marcos Matamoros, para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene.